Un solo rato, que pase contigo, agarramos periparranda que estoy bien loco Baby no le pares, yo si traigo antojo, amanecer contigo, ve agarrando el rollo No le pares, no le pares Hoy yo no paro, yo si le sigo, de 12 a 6 madrugó, viernes hasta el domingo Que esto no pare, que el alcohol no acabe, que esto se puso bueno, nos va a agarrar la tarde Baby no le pares, yo si traigo antojo, amanecer contigo, ve agarrando el rollo Un solo rato, que pase contigo, agarramos periparranda que estoy bien loco Baby no le pares, yo si traigo antojo, amanecer contigo, ve agarrando el rollo Baby no le pares, yo si traigo antojo, amanecer contigo, ve agarrando el rollo Hoy yo no paro, yo si le sigo, de 12 a 6 madrugó, viernes hasta el domingo Que esto no pare, que el alcohol no acabe, que esto se puso bueno, nos va a agarrar la tarde Hoy yo no paro, yo si le sigo, de 12 a 6 madrugó, viernes hasta el domingo Que esto no pare, que el alcohol no acabe, que esto se puso bueno, nos va a agarrar la tarde